Hola peluches, el día de hoy jugaremos Stumbull Guys, chicos que tropiezan. Bienvenidos peluches, hola aquí está su reina Lip Kaira con un vídeo más hermoso de Stumbull. Como puedes ver aquí al lado derecho mío hay un evento nuevo que se llama subida de Stumbull. Nuevo, nuevito. ¿De qué tratará el evento? Vamos a ver ahora mismo. Subida de Stumbull. Tienes que subir y no tienes que caerte. Y solamente hay un premio, o sea si consigo cien mil medallas me dan una skin como si fuera pastel. Se ve muy chiquita ahí, entonces ¿qué será? Vamos a todos porque tenemos que ver qué skin es. Tenemos estas skins bloqueadas para ver cuáles las que nos van a dar. Bueno, nada más es una obviamente. Ándale, esta van a darte si ganas el evento. Son galletas de chocolate, es una skin, bueno una caja de galletas. Ah, mira las galletas de MrBeast. Oh, MrBeast Cookies abajo dice. Te van a dar esa skin si ganas ese evento. Entonces significa que tendremos skin entre comillas gratis. Digo entre comillas porque tienes que jugar, jugar. Ah, va a durar una semana este evento, van a ser seis días. O sea, solamente tienes que andar subiendo ahí sin caerte o si no, pues ni modo. A ver, jugamos. El evento es sin amigos, quitaron esa opción de amigos porque la gente se metía solo y farmeaba más rápido las recompensas. A ver, o sea, te emparejas con gente real, pero no puedes invitar a tus amigos. Ocho segundos, diez segundos. Ay, todo empieza pésimo. No puedes brincar de aquí. Creo que tengo que hacer el doble salto. Pero sí, doble salto para brincar. Uy. ¿Y qué significa eso? Nada más dice que trepe. O sea, ¿no puedo brincar estas cositas? Ah, pues nada mal. Pensé que iba a atorarme media hora en el primero. Pues excelente mapa para que la gente se queje. A ver, brincamos. Por eso se llama... Te regresa hasta atrás. Ahí no hay checkpoint. Se trata de que tienes que subir y si pierdes, ni modo, te resetea. Por eso intenta caer en donde esté, pues, avanzado, ¿no? A ver, la plataforma no se quiere subir. Ok, ya se subió la plataforma. Aprovecha. Quédate aquí. Ah, mira, un pro tip. Quédate aquí para que la plataforma se desbalancee y se suba. Aquí quédate. Quédate en la esquina. Y ya se sube. No me regreses hasta atrás, ¿eh? Ni se te ocurra regresarme hasta allá. A ver, brincamos. Brincamos. Uy. Brincamos. A la plataforma. Digo, en el de... No, ese no es. Es el otro. Yo no fui. Fue culpa de esa bombita. Sí, casi te caes. Todo por una skin. De galleta de Mr. Beast. Ay, me dio un poco de miedo. Un poco de vértigo. Y eso que no tengo eso. ¿Y cómo quieres que brinque ahí? ¿Eh? Ya llegué más lejos. Nada más donde me caiga. De seguro... De seguro tengo mi cocoro al 100. Nada más por jugar esta cosa. Ay, brinca. Es que te da miedo. Ok. Uy, me dio un poco de cosa ver abajo. Y eso que... O sea, no le tengo miedo a las alturas. Pero me dio cosa. No. Ay. Bueno, me puso acá. Me puso acá abajo, ¿no? Bueno. No me regresó hasta atrás. Es lo único importante. No me digas que van a poner este mapa. Solamente es para el evento. O sea, si quieres la skin gratis. Tienes que jugar esto a fuerzas. Bueno, si quieres. Pues no está tan mal. Porque sí parece mapa de evento solamente. O sea... Por eso me caí abajo. Porque estaba muy alto. Se ve bien morado, mira. Es como si estuviéramos en una dimensión aparte. Toda morada. Ándale. En el espacio. Porque está hecho este de meteoro. Uy. Sí pude. Aquí es donde... A ver. Aquí es donde la pienso demasiado. Ahí fue donde me caí. Y me caí para las plataformas. Y no me reseteó. Uy. O dónde fue donde me caí. Acá. No me... ¿Cómo se supone que pase esto? ¿Ya llegué más lejos? ¡No! Ay, yo me rindo ya. Y ahí estoy yo. Toda triste. Chiquita. Hermosa. Mira, me veo bien bonita ahí. Sí. Ahora estoy en versión pixel. Por eso no me ven en versión humana. Porque soy en pixel. Ya me salí mejor. Ya mejor hay que salirnos. A ver. ¿Cómo se da para salir? ¿Lo has intentado? Al menos quizás la próxima vez lo consigas. Probablemente no. No, no quiero. Ya me rendí. Por eso solamente es un nivel. Todo por la galleta. Hasta aquí dejamos este video, hermosos peluchitos. No olvides dejar su hermoso like y suscribirse. Y te da la campanita. Pues yo ya me voy a esfumar. Adiós. Que les vaya muy bien. Hasta la próxima. Bye.